Estoy bien acorralado No sé qué yo voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ya quiere comer Y que vete ya A ver si encontré ese empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea dejar dinero Y no estés Con la bola de musiqueros Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentré ese empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!